Hola gente, ¿cómo están? ¿Estamos listos para atar las moscas de agua salada? Bueno, en este caso hoy vamos a atar tres patrones. Uno va a ser este, que es una mosca para barracuda que es excelente. Es una Flex Candy. Es fabulosa, realmente infalible si hay barracudas. Infalible. Y además de eso también sirve para otras especies como tiburones. Después vamos a atar una Tarpum Toad. Esta mosca que, bueno, ya muchos la deben conocer. Es un patrón que no falla realmente para tarpums y funciona en todas las latitudes. Donde hay tarpums lo único que hay que hacer es una variante de colores, pero esta mosca sin duda va a pescar. Y después, por último, hoy vamos a atar esta mosca que es una Squimp. Es una mosca para Bonefish y para Permit, que realmente es fabulosa. Y bueno, ahí tenemos dos posibilidades de atado. Que es una con un Ultra Genil, así como es esta. Y después la otra, que es esta, que se hace un Dabbing con el mismo Craft que utilizamos para arriba, para la cola y para el ala. Así que, bueno, vamos a arrancar, que tenemos bastante por delante. Y bueno, vamos a arrancar con esta criatura para la que, bueno, necesitamos dos anzuelos. En general, esta mosca viene, cuando pesca, los peces vienen atados, vienen agarrados acá atrás. El anzuelo que la esclava en general es este de atrás. Y bueno, como verán, va hacia arriba. Así que, vamos, vamos a arrancar. Bueno, necesitamos para atrás, vamos a poner un anzuelo, en este caso este es un Gamakachu SL11 4 barra 0. Voy a utilizar un hilo, como pueden usar realmente cualquier hilo 3 cero. Y si no, en este caso, este es un hilo muy semejante al Dambil. Pero bueno, este es comprado en una bobina grande, que luego me tomé el trabajo de pasarlo a una bobina pequeña para poder utilizar acá con el portabobinas, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar Craftful. Se puede usar también para esta mosca marabú. Pero realmente, bueno, es más costoso que el craft y sin dudas con craft nos va a durar apenas un poquito más. Porque lamentablemente con las barracudas las moscas no duran mucho. Así que, bueno, si quieren lo pueden hacer con marabú o con craft, lo que tengan a mano, yo les recomiendo el craft. Porque realmente no tiene sentido utilizar marabú o menos hoy día con lo costoso que está. Bueno, miren, cortamos así un mechoncito que le quité el subpelo, como han visto. Lo voy a montar acá, en uno de los laterales. Así, muy fácil. Ahora vamos a cortar otro mechón y lo vamos a poner en el otro lateral. Así, la corté un poco, así, directamente con los dedos, porque era demasiado largo. Recuerden que esta es la cola de la mosca. Ahí estamos. Perfecto. Vieron como distribuyo el material, moviéndolo así, de esta forma, con los dedos, antes de ser cementado. Y ahora lo que voy a hacer es colocar un pequeño mechón de craft rojo. A los que no tuvieron la oportunidad de pescar barracuda, realmente es un pez que se los recomiendo. Tiene una corrida espectacular. Mucha fuerza y los ejemplares grandes que tienen más de un metro realmente son imparables. Con respecto a la pesca, lo que tienen que hacer con esta mosca o con un popper también, que las podrían llegar a tentar con un popper. Aunque yo les digo que esta mosca es irresistible para ellas. Lo que tienen que hacer es colocarse, bueno, no importa el tiro que hayan metido, pero si lograron un tiro más o menos aceptable es ponerse la caña abajo del brazo y empezar a recoger la línea con ambas manos lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Si camina despacio nuestra mosca, ni siquiera la mira. Mire, con eso les digo todo. Les digo todo. Bueno, ahora vamos a poner un poco de brillo. Es un pez a que le gusta mucho el brillo. Así que vamos a poner, en este caso es un poco de flash a U. Vamos a hacer así. Vamos a colocar acá también. Bueno, acá ya tenemos, ya tenemos preparada la cola de nuestra mosca. Vamos a anudar acá. Corrí un poco para anudar porque dispongo de poco espacio. Bueno, ahora lo que vamos a necesitar es un pedacito de cable de acero. El ideal es de 30 libras. Pueden usar uno menor también, pero por las dudas, por si hay barracuda grande, yo les diría que no menos de 30 libras. Bueno, esto tiene aproximadamente unos 20 centímetros de largo. Lo doblé al medio, como habrán visto. Y ahora simplemente lo voy a enroscar acá. Y por supuesto que lo vamos a quemar con la ayuda de un encendedor. Ahí está. Perfecto, me quedo un poco más. Por acá por enrollar. Es increíble, pero hay guías de agua salada que directamente ni nos llevan a pescar barracudas, salvo que se lo pidamos. Pero realmente, muchachos, si tienen la oportunidad, no se la pierdan. También la pueden tentar con otras moscas, como algún popper. Los colores que más andan para esta especie son el verde chartreuse, el rojo, el verde chartreuse, el amarillo anda muy bien. El fucsia también anda muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un tubo de Mylar, así como este. ¿Ven? Lo vamos a pasar por acá. Lo vamos a dejar ahí. Y lo vamos a atar con el mismo hilo que estábamos atando. Lo atamos directamente sobre el anzuelo. Así que le pegamos unas buenas vueltas. Lamentablemente, esta mosca, a pesar de ser sumamente efectiva, la barracuda tiene unos dientes descomunales y destruye todo. Así que realmente son pocos los piques que nos va a resistir. Después va a seguir pescando, por supuesto, porque el alambre de acero en su interior le da mucha resistencia y los anzuelos quedan bien firmes. Pero bueno. Así que si hay barracudas chicas, ni se gasten en tirarle con esta mosca. Porque realmente para eso utilicen algún popercito como el Chris Fly, que ya lo hemos atado. De hecho, bueno, para los que no lo vieron, si no, hay un video en Instagram y en mi Facebook que subí hace poco con el atado de esa mosca del Chris Fly. Bueno, acá hicimos algo bastante contundente. Vamos a hacer un nudito simple acá y cementamos. Vamos a cementar con cianocrilato. Pueden fallar. Como verán, no sé. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora secamos un poco el excedente, en mi caso al menos. Listo, ya tenemos la parte de atrás de nuestra mosquita. Ahora, el cianocrilato a veces tiende a, el cianocrilato o la gotita o gorila superglue, como lo consigan en su país, tiende a veces a opacarse y a hacer como una película blancuzca arriba. Eso es cuando hay humedad ambiental. Lo que deben hacer es, antes de que seque, darle un poco de calor así con un encendedor bien rápido. Y bueno, con mucho cuidado de no quemar el pelo sintético que prende seguida. Y listo, ya está, no les va a suceder eso. Bueno, ahora esta mosquita es bastante larga como para que entre en toda la pantalla. Vamos a hacer lo posible. Así. A ver, ahí. Pero, ahora lo que vamos a hacer es colocar el anzuelo de adelante. En este caso, este es un Gamakatsu SL11S en tamaño 4 barra 0. Vamos a hacer acá una cama de hilo. Vamos a hacer acá una cama de hilo. Necesitamos un anzuelo de pata larga para adelante. Y robusto, por supuesto, ¿no? Ahí está, perfecto. Ahora vamos a presentar esto acá. Ha quedado un poco largo, así que vamos a cortar un poco esto. Ahí está, perfecto. Esto lo vamos a introducir, el cable de acero, así lo introducimos por el ojal del anzuelo. Doblamos hacia atrás. Fíjense que este anzuelo de acá atrás nos quede bien hacia arriba, bien recto. Y ahí empezamos a hilar todo, todo esto. Y tratar de cubrir bien, bien, pero elijo. Porque esto, bueno, ya va a ser parte de nuestra mosca. Ya va a quedar al descubierto, ¿verdad? Hacemos así. Es una mosca del tipo de las picudas. Esto imita a un pez a aguja. Esta parte se puede hacer también en color verde, si quieren ser más realistas y ir con... Hacer bien el patrón de pez a aguja, lo pueden hacer en verde. Pero realmente esta combinación así con la cabeza roja es infalible, les diría. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a cementar bien esta parte. Seguimos con el cianoacrilato. Ahí está, perfecto. Saco el excedente así muy rápido con un papel y le damos un poquito de calor. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es pintar con un marcador indeleble el lomo. Así, en verde. Esto es opcional, muchachos. No hace falta que lo hagan. Vamos a utilizar unas fibras del tipo silky. O también conocidas como canicalón. Esta es una fibra bastante común y se consigue realmente en todos lados. También en verde chartreuse. Vamos a despelucharlas así un poquito de uno de los extremos. Y lo vamos a colocar por encima como el lomo de nuestra mosca. Luego lo que hacemos con lo que nos sobra es voltearlo y pisarlo también así con el hilo. Recuerden cementar en todos los pasos de esta mosquita para que nos dure más. Ahora volvemos a las fibras del kraft. Vamos a cortar un mechón aproximadamente del grosor de un lápiz cuando lo reducimos. Retiramos el subpelo. Vamos a emparejar acá esto. Lo montamos en uno de los laterales. Ahí está. Perfecto. Ese ruido que escuchan es este portabobinas que, esperen ya, lo voy a solucionar. A ver. Ahí está. Vamos a cortar otro mechón de kraft. Igual a ese que cortamos. Y hacemos el mismo procedimiento. Retiramos el subpelo. Emparejamos ahí el corte. Y lo montamos en el otro lateral. Ahí está. Ahí está. Damos unas buenas vueltas para formar la cabecita de nuestra mosca. Es donde vamos a pegar los ojos. Este es un hilo bastante fino, de sección plana. Entonces, tenemos que dar bastantes vueltas para que nos quede algo bien armadito. Ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar unos mechones de kraft rojo. Primero vamos por un lateral. Retiramos así el subpelo. Y lo colocamos acá por debajo. Así, de este modo. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lateral. Entonces, voy a poner el otro lateral. Voy arlex y cebole. Así, de este modo. , vamos a hacer lo mismo. Así, de este modo. Vado. Así, de este modo. Voy a hacer lo mismo en el otro lateral. Y lo vamos a hacer lo mismo. Seguimos ahí. Es una mosca bastante voluminosa y tiene cierta dificultad para su lanzamiento debido a que, bueno, es un tándem, así que les recomiendo que la hagan con la mínima cantidad de material posible, no abusen del material. Es un patrón que no hace falta que esté muy muy cargada, funciona bárbaro. Ahora vamos a darle un poquito de brillo, en este caso voy a seguir con unas fibras holográficas bastante anchas para los laterales. Es un pez que, como les decía, les encanta el brillo, así que pueden poner todo lo que tengan a mano, se pueden despachar con brillo, que les va a venir bien. Cuando son fibras anchas, así como estas, no es aconsejable poner mucha cantidad, ya que, bueno, además de zumbar bastante en el lanzamiento, nos dificulta también el lanzamiento, ¿no? Es como que nos está frenando mucho nuestra mosca, el impulso de nuestra mosca. Bueno, ahora voy a cortarlas acá atrás, así. Podemos poner un poco más de flash a U, menos laterales. Ahora les muestro cómo. Vamos a hacer así. Cortito, no mucho para que no se nos enriede en el anzuelo. Quiero que me quede bien cubierta esta parte. Con hilo, así, de esta forma. Porque luego, acá arriba va una capa de epoxy. Vamos a cortar acá. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vamos a poner unos ojitos, no muy grandes. Estos son de 6 milímetros. Los vamos a pegar, a sostener, diría, con un poquito de este pegamento de cianoacrilato. Digo, sostener porque luego acá le vamos a colocar una capa de epoxy y eso va a hacer que nos duren los ojitos y que le dé mayor resistencia a nuestra mosca. Así que lo dejamos ahí. Miramos a ver si están derechos. Y ahora, bueno, terrible, terrible lo que me acaba de pasar. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos ojitos? Volaron. Bueno, vamos a agarrar otros ojitos. Acá tengo. Ahí vamos otra vez. ¿Vieron por qué le decía sostener? Porque con este pegamento, esto no es lo ideal, pero bueno, al secar requiero algo que seque rápido como para... Como para después que me permita darle el baño de epoxy encima, ¿no? Bueno, ahí vamos otra vez. Ahí va. Ahora lo que voy a hacer es preparar el epoxy. En este caso es este que yo utilizo. Es un epoxy de 5 minutos. Por supuesto, tenemos que poner dos partes iguales. Y ahora, para revolverlas, acá veo que de esta he puesto un poquito más. La retiro así. Y ahora, para revolver esto, para batir, yo hago esto con una varita de estas de copetín o de brochet, una varita de madera. Tienen que procurar arrastrar bien el material desde abajo, ¿ven? Utilizando así un cartón, como en este caso. Eso, y lo mezclamos bien. De todos modos, nos da un poquito más de 5 minutos, en realidad. El de 5 minutos es efectivo cuando hacemos una producción chica de moscas. Si no, lo ideal es contar con el epoxy de 30 minutos. Y, bueno, tenemos que lo preparamos y lo dejamos reposar a unos 10, 15 minutos. Y recién ahí lo empezamos a aplicar. Por supuesto que para el epoxy de 30 minutos, lo que debemos contar es con un torno, ¿no? Un torno rotatorio, obviamente, vaya la redundancia. Un torno para poder poner a secar nuestras moscas y que no se chorree el producto. Bueno, ahí ya está bien batido, bien mezclado. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, para aplicarlo, voy a retirar la mosca de acá. El hecho de utilizar, de utilizar un palito así como yo les decía, o pueden usar un pincel también, la parte de atrás del pincel, el mango, ¿no? El palito. Es, lo que tiene como ventaja es que nos da, juntamos más cantidad del material. Y en una mosca así grande, nos facilita realmente las cosas a la hora de aplicarlo. Y en una mosca así grande, nos facilita realmente las cosas a la hora de aplicarlo. Ahí está, con cuidado. Pueden utilizar también resinas UV para hacer esto, pero realmente no tienen la resistencia que tiene el epoxi. Y siempre es como que quedan un tanto pegajosas. Ahí está, muy bien. Ahí estamos, todo bien cubierto, perfecto. Ahora, esta mosca así como está, la voy a colocar acá en el torno y vamos a seguir con el resto de la clase. Ahí está. Bueno, lo que le tiene que quedar, muchachos, es esto. Acá en este caso lo que he hecho también es colocar la hipoxia acá atrás. Pero, bueno, es exactamente la misma cosa, la misma mosca. Bueno, ahora seguimos adelante con la clase. Voy a correr esto un poquito. Vamos a tirar esto de acá. Qué manera de hacer basura, ¿no? Nosotros los atadores es increíble, es impresionante. Bueno, seguimos adelante con la clase y vamos con la mosca de Tarpon. Vamos con la famosa Tarpon Toad, que, bueno, en este caso hice la versión en Chartreux y amarillo. Pero, bueno, hay infinidad de combinaciones. Lo ideal, siempre ustedes piensen que es tener contratipos de color. Es tener tanto moscas claras como esta, como algunas completamente negras. Negras y también la combinación negro con rojo. Púrpura es un color que es muy efectivo. También combinado con negro. Lomo negro y el vientre púrpura. Pero, bueno, con Tarpon tampoco nos pueden faltar los colores claros. Tenemos que tener una buena gama de colores claros. Esto se puede hacer también en blanco. Bueno, completamente amarilla, si no. Amarilla con cabeza negra también anda muy bien. Bueno, así que arranquemos. No abusen en el tamaño de los anzuelos para moscas de Tarpon. En este caso yo voy a utilizar un Gamakachu SL11. Es un SL11 en tamaño 2 barra 0. Y les diría que es el más grande que uso para Tarpon. No, realmente no tiene sentido que coloquen un anzuelo mayor a este. Bueno, para arrancar estamos utilizando también un hilo, es un Dumbill 210 o alguno semejante. Vamos a hacer una cama de hilo, vamos a hacer una buena cama de hilo y vamos a llegar hasta antes de la curvatura del anzuelo. Ahí, perfecto. Y ahí me voy otra vez para adelante en mi caso. Porque vamos a colocar acá adelante unos ojitos plásticos. Esta mosca, ustedes tienen que jugar con una variante diferente de pesos. Y van a tener que hacerse algunos, en general es una mosca que no lleva peso. Pero si pescan en algún canal, en algún canal donde la mosca tiene que profundizar. Es una pesca media fea, en realidad la pesca de Tarpon en canal. Porque uno no tiene espacio realmente para, hay que prepiar al animal y traerlo lo más rápido posible al lado del bote. Y si es un animal grande, bueno, cuesta muchísimo. Y hay que tener en general un equipo bastante fuerte. No se disfruta bien de todo, como si lo pescaríamos en otro lado. Pero bueno, les decía que los canales por ahí lo que van a necesitar es que baje. Y en ese caso van a tener que poner un ojito de plomo o mínimamente un ojo de cadena. En este caso, yo como no cuento con ojos de plástico. Lo que voy a hacer es fabricármelos. Así, de este modo, con un pedazo de nylon y dos perlitas plásticas. Hago así. Es un nylon bastante grueso. Es un nylon de 0,80. Esperen que no quemé lo suficiente. Vamos otra vez. Hace esta forma. Y ya está. Y ya está. Lo fijamos acá delante, apenas atrás del ojal. Lo fijamos en cruz. Y luego le hacemos una cama de hilo abajo. Así, de esta forma. Igual, ya está. Esto no se va a salir para nada. Voy a hacer atrás otra vez. Y me quedo ahí en la curvatura del anzuelo. Un poquito antes de la curvatura del anzuelo. Ahora, lo que voy a utilizar es un pedacito de nylon. Que pensé que tenía por acá a mano, pero no lo veo. Acá está. En este caso voy a utilizar un nylon 0,50. Yo voy a hacer esta tarpontot. La voy a atar con una colita de conejo. También lo pueden hacer directamente con marabú. Pero yo en este caso la voy a atar con conejo. Y el conejo lo voy a poner. Siempre está la disyuntiva de qué lado va el conejo. Si el conejo va así, con el pelo hacia arriba. O si va así, con el pelo hacia abajo. Yo, por lo que les recomiendo, es que lo pongan con el pelo hacia abajo. Así de este modo. Como lo voy a hacer yo. Pero se me vuelan las cosas. Ah, acá está. Acá está. No he encontrado el cianocrilato. Vamos a poner un poquito de cianocrilato. Y les decía que lo pongan con el pelo hacia abajo. Porque el tarpon en general, bueno, toma las moscas. Bueno, depende de la situación de pesca, ¿no? Pero lo más común es que el tarpon venga por debajo. Venga por debajo y esto tiene mucha, se ve muy bien y queda realmente mejor así. Es mucho más efectivo, muchachos. Eso se los aseguro. Bueno, lo que hice es montar el cable de acero, perdón, el pedacito de monofilamento del 0.50. Y luego justo arriba monté la tirita de conejo del tipo soundcard. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño orificio acá. Y vamos a pasar esta tirita por ahí. Por supuesto que la función de esto es para que no se nos enriede el conejo en el anzuelo, ¿no? Imagínense que en esta pesca, que es una pesca tan rápida, ¿no? Y que estamos tan, en general, tan nerviosos, nuestra mosca no puede fallar. No puede fallar realmente nuestra mosca. Tiene que ser perfecta. Vamos a cementar otra vez. Así que, que no se nos enriede, por favor, que no se nos enriede. Vamos a cementar los ojos, ya que estamos, aprovechamos. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a colocar un poco de marabú a nuestra mosca. Vamos a elegir algunas plumas, a ver. Acá tenemos algo. Acá tenemos algo. Acá. Busco las plumas con fibras más largas. En este caso. Y lo que voy a hacer es directamente desprender las fibras del raquis. Así, de este modo. Y las voy poniendo aquí. Y luego las junto. ¿Ven? Las desprendo así. Y me las voy apilando aquí. Voy a hacer lo mismo con estas otras plumas. Si están así, miren. Como en este caso, ven como... Como están ahí en el medio. Las cepillan. Las cepillan y ven, ya se acomoda. Bueno, una vez que juntan un montoncito que les guste. Cortamos. Y ya lo vamos a colocar acá. Me voy a venir hacia adelante, ¿ven? Me vengo allá. Estoy a la misma altura de la punta del anzuelo. Vengo ahí. Y ahí delante. Ya fijamos el marabón. Ya coloqué eso en uno de los laterales. Ahora voy a trabajar el otro lateral. Hago el mismo procedimiento de desprender la fibra de la pluma del raquis. Si queda alguna pelucita, la sacamos. Montamos en el otro lateral. Si me queda un poco largo, lo cortamos. Distribuimos el material así con los dedos. Damos unas buenas vueltas de hilo. Y le ponemos un poquito de brillo, pero sin abusar. Apenas les diría que unas tres hebras de crystal flash en cada lateral. Y si acaso a nuestro guía no le gusta, se lo quitamos. Pero bueno, más vale ya que nuestra mosca vaya con un poquito de brillo y cualquier cosa se lo retiramos en el momento. En general yo no suelo poner brillo, pero bueno, depende el ámbito y la condición de pesca. Más vale que sobre, ¿no? Como dicen. Ahí está, poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es la cabeza de nuestra mosca, la clásica cabeza de Toad. En este caso voy a utilizar unas fibras amarillas del tipo Enrico Pulisi o Minum Fiber. Esta fibra, realmente es la fibra ideal para este tipo de mosca. No les recomiendo que la hagan con otra fibra que no sea esta, realmente. Y acá, para que no nos moleste, lo vamos a hacer es con esto, con un pequeño cartoncito, lo tapamos así. Y vamos a atar directamente acá. Lo que vamos a hacer es cruzar el hilo. Es muy, muy fácil. Esperen que se me edificó un poco. Lo que sucede es que tengo que atar con la cámara acá adelante y con la cámara adelante a veces se complica, ¿no? La, 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 la operatoria. Ahí está, ahí ya pusimos uno. Ahora lo tapamos y hacemos el mismo procedimiento. Ahora lo tapamos y hacemos el mismo procedimiento. No hace falta que le peguen más de una vuelta de hilo, ¿saben? Ahora lo reposicionamos. Ahora lo reposicionamos. Ahora lo reposicionamos. Ahora lo tenemos y luego lo reposicionamos. Lo reposicionamos. Le reposicionamos. El último procedimiento. Lo reposicionamos. Lo ponemos medio flojito, cosa que lo podamos reposicionar. Cruzamos y así hasta que lleguemos a los ojitos. Voy a tomar un poco más de fibra. Voy a tomar un poco más de fibra. Y seguimos avanzando. Y como les decía no tienen que utilizar un anzuelo muy muy grande. Antes era muy común en los primeros patrones que empecé a atar de moscas de tarpon. En las primeras moscas que hacía para los viajes a Cuba. Por ejemplo que pedían anzuelo 6 barra 0. Pero realmente se comprobó que es una locura y que no tiene sentido realmente. Salvo lugares muy puntuales como Costa Rica donde por ahí hace falta un anzuelo un poquito más grande. Porque hay nada más que sábado grande. Pero si no, realmente no es necesario. Pueden sacar hasta un pescado de 200 libras con este anzuelo 2 barra 0. Y inclusive con anzuelos más chicos también, con 1 barra 0. Se van a pescar también en las zonas de los callos de Florida. Ahí es muy común utilizar anzuelos chicos. Realmente chicos. Me refiero a un anzuelo número 2, por ejemplo. No 2 barra 0, es número 2. Bueno, ya vamos terminando. Ahora vamos a anzuelo acá, detrás de los ojos. Vean como nos queda. Y ahora vamos a cortar. Así de esta forma. Y ahora vamos a cortar. Y ahora, para que nuestra mosca conserve la fisonomía y la cabeza cumpla la función, que es que se vea un patrón bien ancho y sumamente atractivo para los tarpons, lo que vamos a hacer es, podemos colocarle cemento de cabezas acá sobre las filas directamente, o si no, el barniz poliuretánico en base al agua, que acá lo tengo, y lo aplicamos con un pincel, así de este modo. Porque yo veo también muchas moscas de tarpon de este modelo, muchas toad, que no se toman en el trabajo de hacerle esto, y después todos los pelos quedan retraídos, quedan hacia atrás y ya no cumplen la función, que es el volumen, ¿no? Darle ese tamaño bien ancho. Algunos dicen que es para que trabajen las capas de agua e intermedias y no descienda de golpe la mosca. Realmente dicen muchas cosas, pero sobre todo la función que tienen estos pelos así en esta disposición es que sea un bocado atractivo, ¿no? Que sea un bocado atractivo y grande. Ancho, no, 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 grande, ¿no? Porque en sí es una mosca pequeña, no aten más que esto. Esta es una mosca que tiene 11 centímetros de largo a lo sumo. No lo hagan más grande que esto, ¿saben? Bueno, ahí tenemos nuestra toad terminada. Y ahora, por último, para nuestra clase de hoy, vamos a hacer esta mosquita, la squimp. Esta es una mosca que yo lo que les recomiendo es que se laten, además del anzuelo número 6, que es el más aconsejable para bonefish, que se laten también en un anzuelo número 4, porque es una mosca que es muy efectiva también para Permit, sobre todo en México. Entonces, lo que tienen que hacer es tenerla en un anzuelo 4 y si están caminando por un flat y le aparece un Permit, le tiran el Permit, si aparece un bonefish o una escuela de bonefish, le tiran a los bonefish también. Esa es la versatilidad de atarla en un anzuelo número 4. Pero bueno, en número 6 no pueden faltar. Y ojo, también lo que tienen que tener en cuenta es atarlas con diferentes tipos de peso. ¿Ven que este tiene un ojo de cadena chico? Un ojo de cadena pequeño, como para tirarla en un flat, realmente con el agua por la rodilla o menos inclusive. Y esta ya es una mosca como para tirarla a donde tenemos el agua por arriba de nuestras rodillas. ¿Ven? Es una mosca con ojitos de plomo, un ojito de plomo chico, el más chico de todos. Pero bueno, vamos a atarla. Vamos a atarla y yo les diría que hagamos esta versión, que es la versión directamente con el dabbing. Es muy, muy fácil de atar, muy linda mosca, muy rápida y por sobre todo efectiva. Miren, vamos a colocar en este caso el anzuelo número 6. Este es un Gamakachu SL11S número 6. Vamos a cambiar el hilo, que tengo todas las bobinas ocupadas. Voy a cambiar el hilo, voy a utilizar un hilo color TAM. Vamos, ahí se trabó el anzuelo. Vamos a hacer una cama de hilo. Este hilo es el mismo que utilicé para las moscas anteriores. Recuerden que es muy semejante al Dumbbill. Vamos a llegar hasta ahí, hasta la curvatura del anzuelo. Vamos a levantarlo un poquito. Ahí. Y en este caso voy a utilizar un ojito de cadena. Y miren donde lo coloco, bastante retrasado, como verán, la posición. Y está justo donde comienza la punta de nuestro anzuelo. Bueno, lo trabamos bien. Lo atamos así en cruz. Hacia un lado, hacia el otro. Y luego le hacemos la cama de hilo por debajo. Ahí está, perfecto. Bueno, para esta mosca vamos a utilizar Craspfur color TAM. También la pueden atar en color blanco, en color rosa. Pero, bueno, una de las más comunes, el que no falla seguro, es la color TAM o arena. Voy a retirar el subpelo. Y voy a cortar así con los dedos, porque es demasiado largo. Y este pequeño mechón. Un mechón que tiene aproximadamente unos 3 centímetros. Lo voy a montar acá atrás. Ahí estamos. Bueno, ver que es un patrón que se ata sumamente rápido. Ahora lo que voy a utilizar son unas gomitas del tipo Sililex. Pueden utilizarlas de color marrón, de color marrón barrado, de color verde, naranja. Estas, en este caso, son marrón con una combinación de celeste. Voy a venir con dos, pueden poner una también, pero yo vengo directamente con dos aquí atrás, en uno de los laterales. Y, ahora me voy al otro lateral. Ahí estamos, perfecto. Y esto lo vamos a cortar, aproximadamente tiene que tener la misma medida, el mismo largo que el anzuelo. Para que tengan una idea. Ahí está. Pueden cementar en este paso. Y pegamos los ojos. Y ahora lo que hacemos es un dubbing con el mismo craft fur. Utilizamos las mismas fibras de craft fur. ¿Ven? Por supuesto, del que ya cortamos, ¿no? Lo hacemos así, de esta forma. Ahí está, perfecto. Lo mezclamos un poco. Y ahora tomamos así, un poquito. Y lo vamos a empezar a enroscar en nuestro hilo. Más así, de esta forma. No hace falta que pongamos cera ni nada. Directamente lo hacemos así. Finalmente. No. 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 Lo cruzamos en los ojos y después lo pisamos un poco también. Lo cruzamos en los ojos y después lo cruzamos. Lo cruzamos en los ojos. Lo cruzamos en los ojos y después lo cruzamos en los ojos. Necesito más de craft. Y lo vamos a colocar como ala arriba o como lomo. Vamos a dividirlo y lo pasamos por el anzuelo así de esta forma para que luego nos quede centrado. Ahora vamos a colocar unas hebras de brillo. En este caso Crystal Flash. Siempre con este tipo de moscas de agua salada, el brillo más recomendable es el Crystal Flash. Y ahora lo que hacemos es le colocamos esas dos antenitas que tiene adelante. Esto imita un pequeño crustáceo. Hacemos así. Cortamos el medio acá. Y acá voy a hacer un nudo muy muy simple porque no me da el espacio como para anudar. Vamos a hacer otro por las dudas. Y acá lo pueden cementar con cemento de cabezas o apenas una gotita, una manchita de cianoacrilato. Bueno, y ahí nos quedó nuestra mosquita terminada. Esta mosca trabaja así, en esta posición, con el anzuelo hacia arriba. Y bueno, no dejen de atarla, es sumamente efectiva. Y tenemos las mosquitas de hoy. Bueno, gente, me estoy despidiendo y les agradezco mucho a los que llegaron hasta acá. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Cualquier cosita, cualquier duda, por favor, nos comunicamos por el chat de WhatsApp. ¿Eh? Muchas gracias.